hola que tal amigos de youtube colegas teachers estamos en un vídeo más para el canal y esta vez tenemos esta actividad para repasar todos los números del 1 al 20 más los números que son compuestos que están compuestos por una decena y por una unidad es decir los números como 21 22 23 25 26 29 ok entendieron dos decenas una unidades ok pues bueno para este punto se supone que tus alumnos ya le debiste haber enseñado cómo se escriben esos números y pues tenemos esta bonita actividad donde ellos tienen que unir los números aquí empieza el número 1 ahí está la flecha y solamente tienen que seguir los puntos ok 4 a esta muy bien vamos bien vamos bien 8 ahí está muy bien y pues vamos a pasar a la cámara rápida para contestar esto rápidamente si no nos vamos a tardar muchísimo así que vamos rápido a la cámara rápida 3 2 2 3 2 3 4 5 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 20 21 20 22 22 22 23 22 23 24 24 alumnos que escriban los nombres de los números y que lo coloreen como ellos deseen si quieren colorearlo de la nave de color amarilla, amarilla, si le quieren colorar rosa, rosa, si le quieren colorar verde, verde, el color que ellos quieran, déjenlos que lo coloreen recuerden que esta actividad va a estar en la descripción aquí en este video no olviden suscribirse, no olviden dejar su like, nos vemos en otro video chicos bye chau